Con el rostro vacío y sin exprecio Las manos curtiradas le dan la razón Decer en la rutina su triste canción Y la realidad de un trabajador Trabajador para que sin poder alcanzar Lo que un día soñó poder realizar Con la boca reseca bañado en sudor Es triste la vida del trabajador En su casa sus hijos esperando están Que llegue el pan traído por Juan Trabajador para que sin poder alcanzar Lo que un día soñó poder realizar Trabajador Para que sin poder alcanzar Lo que un día soñó poder realizar Trabajador El día se acaba Ya no hay esperanza De que al otro día termine la farsa La farsa que a todos envuelve al andar En todas las casas en donde hay un Juan Trabajador Trabajador Para que sin poder alcanzar Alcanza 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 Lo que un día soñó poder realizar Alcanza 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 Alcanza